En la W, el reporte coronel. Más potente que nunca llega el reporte hoy lunes. Daniel, ¿cómo abrimos? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. La historia es sobre un atajo que llevó a una persona reconocida mundialmente del cielo al infierno. Nancy González había empezado su carrera diseñando cinturones y vendiéndolos uno por uno y después probó con carteras. Le fue a un mejor. Su talento era tan fulgurante que pronto pudo abrir un almacén al que llamó Encueros. Y después otro. Y otro. La fama de sus exquisitos diseños llegó al exterior y muy pronto empezaron a conocerla en Estados Unidos y Europa. Pensando en consolidar su prometedora carrera internacional, Nancy González cerró su pequeña cadena de almacenes en Colombia para dedicarse exclusivamente a buscar un lugar en el competido mundo de la moda internacional. Y lo logró. Sus carteras se valorizaban por su innovador diseño, por su confección exquisita a mano, porque eran muy pocas y por la calidad de las pieles que usaba. Caimanes, babillas y serpientes pitón. Ninguna especie en vía de extinción. Todas de su criadero certificado. Sus creaciones estaban en las tiendas más exclusivas del mundo. Verdorf Goodman de Nueva York, Harro's de Londres, Galerías Lafayette de París, al lado de marcas como Chanel, Hermes y Louis Vuitton. Los precios de una Nancy González empezaban en tres mil dólares y podían llegar a quince mil. Sus carteras se volvieron un objeto de culto. Una de ellas está exhibida en el Museo Metropolitano de Nueva York como muestra del diseño contemporáneo. Meryl Streep usó una cartera Nancy González en la recordada película El Diablo Viste de Prada. Entre sus clientes están Britney Spears, Salma Hayek y Victoria Beckham. Ella, Nancy González, la diseñadora colombiana, tocó el cielo con las manos, pero de acuerdo con el endangue de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, conocido por el reporte Coronel, y que ustedes pueden ver a partir de este minuto en la página de la W Radio, quiso tomar un atajo. La investigación de Estados Unidos dice que entre el 4 de febrero de 2016 y el 4 de abril de 2019, junto con dos empleados de su compañía y otras personas, entró de contrabando a Estados Unidos cerca de 100 carteras sin tramitar y pagar un certificado llamado CITES, una sigla que significa Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres, una certificación costosa y a veces demorada, pero legalmente necesaria. Todo indica que el contrabando empezó para cumplir con el plazo de entrega de unas muestras para la Semana de la Moda en Nueva York, pero después siguió y después se fue volviendo costumbre para evadir la consecución del certificado. Las autoridades americanas no creen que las pieles fueran de animales cazados, seguían siendo las de su criadero, pero ella evadía los tributos que debía cubrir con el certificado CITES. De acuerdo con el documento de acusación, Nancy González pagaba el tiquete de avión y 600 dólares en efectivo a pasajeros que llevaran carteras suyas a Estados Unidos. Ella misma instruyó algunos de esos contactos para que respondieran que las carteras eran de uso personal o regalos para familiares si les preguntaban los agentes de aduana. El delito presuntamente empezó con tres o cuatro carteras, pero fue creciendo a medida que se tomaban confianza. En marzo 13 de 2019, una persona llamada Paola Soto, al mando de un grupo de cuatro, introdujo 28 carteras de contrabando en un vuelo de American Airlines que voló de Cali a Miami. Como ustedes saben, el viernes la diseñadora Nancy González fue capturada junto con dos empleados suyos llamados Diego Mauricio Rodríguez y John Camilo Aguilar. Los tres están pedidos en extradición por conspiración y contrabando. Dos delitos que pueden dar hasta 25 años de cárcel más una multa de medio millón de dólares. Las capturas con fines de extradición no necesitan control de legalidad de un juez de garantías. Sin embargo, sucedió algo llamativo. Las capturas se produjeron como resultado de un allanamiento que sí tiene control y que no fue legalizado a tiempo por la Fiscalía. Por lo tanto, fue declarado ilegal por un juzgado de garantías. El abogado Elmer Montaña representa a John Camilo Aguilar, uno de los capturados. Buenos días, doctor Montaña. Muy buenos días, Daniel. Un saludo para usted y para sus oyentes. Doctor Montaña, a su juicio, esta falla de la Fiscalía podría sacar de la cárcel a su cliente y a la diseñadora Nancy González? Bueno, usted lo ha explicado muy bien, Daniel. Una cosa es el allanamiento y registro que se hizo por parte de la Fiscalía con el único objetivo de darle captura a estas personas y otra, la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de la solicitud, o mejor, del requerimiento hecho por el gobierno en los Estados Unidos. Frente a la orden de captura no hay ningún reparo. Esa orden de captura es perfectamente legal. Sin embargo, la Fiscalía, para llevar a cabo la captura de estas personas, dispuso que tenía que llevarse, realizarse un allanamiento a los inmuebles de ellas. En efecto, eso se hizo el pasado jueves en horas de la mañana. Fueron allanadas la residencia de la señora Nancy, de Camilo y del señor Mauricio. Allí se les dio captura y ese allanamiento y registro con ese único propósito de la captura sí tenía que ser sometido a un control posterior ante un juez de control de garantías. Esa diligencia se llevó a cabo el día viernes. La diligencia arrancó hacia las cinco de la tarde y puso en evidencia a la señora juez que ahí se habían cometido una serie de irregularidades en la convocatoria de esa audiencia. En primer lugar, no se habían convocado a las personas privadas de la libertad como era obligación. En segundo término, se estaba, y era lo más grave, la audiencia se estaba realizando por fuera en el tiempo establecido en la ley. La norma indica que después o dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del informe de policía judicial se tenía que llevar a cabo esa legalización de ese allanamiento y registro y se estaba haciendo casi a la hora número 25 y la norma es precisa, es clara en ese sentido. Motivo por el cual la señora juez declaró ilegal el allanamiento y registro y por lo tanto las resultas o el resultado del mismo que fue la captura de estas personas. En lo que respecta a mi defendido, a John Camilo Aguilar, hoy voy a solicitarle al señor fiscal general de la nación que deje libertad inmediata a John Camilo porque al resultar ilegal el allanamiento en el que se le dio captura pues obviamente la captura también resulta ilegal. La aprehensión, no la orden de captura. Entonces, si el señor fiscal no accede a esta solicitud pues presentaré un recurso de habeas cortos ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Si llegaran a liberar a su cliente y si por suerte parecida corriera a la diseñadora Nancy González, ¿la fiscalía podría recapturarlos inmediatamente? Claro, tendría esa facultad pero bueno, eso digamos mi labor ahora es tratar de obtener la libertad desde el punto de vista legal haciendo uso de esos recursos ante el mismo fiscal general de la nación pero es que además hay una cosa Daniel y es que en el caso de John Camilo que se ha cometido realmente un despropósito una injusticia enorme al ordenar la captura con fines de extradición es que estamos hablando de un muchacho que trabajaba para la señora Nancy González un simple oficinista un asalariado él no tenía ninguna labor de dirección o manejo dentro de la empresa la señora Nancy González él no disponía del envío de mercancías al exterior y por lo tanto pues sería absurdo que se le hubiera solicitado extradición por estos delitos de contrabando y de conspiración para el contrabando de esto se ha hecho digamos una presentación realmente desproporcionada frente a un hecho que usted no ha situado en sus justas proporciones Daniel usted ha planteado aquí que se trató del envío irregular de 100 carteras a los Estados Unidos y ese es todo el asunto aquí no estamos hablando de una depredadora de la pauna colombiana como lo quiso presentar inicialmente la Fiscalía General de la Nación esta señora se hacía a estas fieles a través de los socriaderos certificados y supervisados por todas las autoridades medioambientales colombianas de manera que no se trata de una señora que en la oscuridad de la noche salía con una escopeta a cazar en las selvas colombianas babillas para hacerse de las carteras ese es un despropósito Daniel aquí se está presentando a la señora Nancy González que es una diseñadora muy acreditada como si fuera una especie de cruela débil pues la cruela débil colombiana que estaba acabando con la flora con las especies en vías de extinción porque a ese extremo llegó la Fiscalía General de la Nación a hacer presentación de esta señora Nancy González por poco le faltó decir pues que estaba haciendo pieles con el unicornio azul que se le perdió a Silvio Rodríguez esto realmente es un despropósito y que lleva también a plantearse la necesidad al Estado colombiano de revisar el tratado de extradición porque no se justifica que por una situación de esta naturaleza por ella haber enviado de manera irregular esos bolsos que pueden tener unas consecuencias de carácter fiscal en los Estados Unidos multas etcétera pues se haya hecho de gineante despliegue mire cuando ella la sacaron y sacaron a estas personas de sus residencias habían cámaras fijas de la Fiscalía General de la Nación para mostrar el momento en que salían esposados de sus sitios de residencias las sometieron a estas personas a un espectáculo a una humillación pública que no se compagina con los hechos que llevaron a cabo o que terminaron la solicitud de extradición vuelvo y repito Daniel esto debe servir para revisar ese tratado de extradición que es cierto es una herramienta muy importante para combatir los delitos transnacionales más graves como el terrorismo el narcotráfico el tráfico de armas la trata de personas pero que se ha venido desvirtuando ahora se utiliza para silenciar testigos demandaron los paramilitares para que no hablaran a Otoniel para silenciarlo y ahora pues se hace espectáculo con una señora empresaria que seguramente pues eso es lo que habrá que establecerse pudo haber cometido unas irregularidades con el envío de 100 bolsos a los Estados Unidos pero que no era pues para que la hubieran capturado de esa manera y mucho menos pues a sus subalternos y en especial a John Camilo que hoy repito era un simple oficinista lo que le den truncada ahora su vida porque este muchacho se estaba preparando para ir a hacer una maestría a Canadá con mucho esfuerzo sí mil gracias al abogado Elmer Montaña apoderado de John Camilo Aguilar ustedes lo han oído aunque consiguieran revocar esta por ilegal esta captura sería cuestión de tiempo sería simplemente aplazar algo que va a suceder cuando Nancy González celebridad mundial de la moda y sus dos empleados sean extraditados a la Florida el juez que los procesará será Robert Escola el mismo que lleva el caso contra Alex Sapp este fue el reporte coronel de hoy muchas gracias Daniel pero tal vez hacer una precisión que gracias a usted estoy leyendo en la página de la WL en la corte el tema de la de haber tocado especies en vía de extinción no es un no es un tema de la Fiscalía General de la Nación está en el indictment y está la sí la agencia la US Fish and Wildlife Service es decir una agencia experta en el tema en Estados Unidos es la que señala el tema de los animales en vía de extinción no no es la Fiscalía colombiana ¿no? así es Julio el tema el tema es complejo porque las autoridades americanas no tienen duda de que las pieles de los animales que con las que se hicieron las carteras de contrabando sean cazados furtivamente ellos saben que son de socriadero como las carteras que exportaba legalmente y que acreditaba la señora Nancy González lo que pasa es que a través de una exportadora una importadora que funcionaba en Nueva York de propiedad de la señora González que se llama G. Zúñiga llevaban unas carteras por encima de la mesa y otras por debajo de la mesa todas venían de socriadero no tienen dudas de que haya caza furtiva de estos animales lo que pasa es que no consiguieron un certificado que se llama el CITES y llenaron un formulario de la aduana de Estados Unidos en eso en eso está el delito la conspiración para evadir ese control y ese gravamen pero pero las autoridades ambientales de Estados Unidos examinaron y provienen de los mismos animales de socriadero con las que se hacían las otras carteras desafortunadamente digamos fue un atajo fue una se pasaron de listos para evadir un control y la exportación está calculada en 40 millones de dólares pero creo que no está claro en el endaimen de dónde salen los 40 millones de dólares porque si uno se pone a sumar los embarques ilegales pues no darían para ese costo lo cierto es que la doña Nancy González está en un gran problema ella era una celebridad total en Nueva York su casa de Cali sale en una revista tan famosa como el Architectural Digest su hijo Sebastián Barberi González que falleció tempranamente hace unos años era una persona muy reconocida en el mundo del diseño un gran cerebro una persona formada en las universidades de Estados Unidos en Barstown College y en el colegio de diseño de Savannah Georgia y a la ceremonia en homenaje suyo cuando falleció asistieron personalidades de la realeza europea todo el mundo de la moda de Nueva York eran unas personas muy reputadas la Sotheby's la famosa galería dedicó un capítulo especial a la colección de arte del señor Barberi destacando el increíble gusto y el criterio de curación que había tenido en la selección de su arte toda esa celebridad todo eso que habían construido basados en el talento de la señora Nancy González inicialmente y después de su hijo ya fallecido hoy colapsa por haber tomado un atajo por haber evitado pagar unos tributos y llenar unos formularios sobre una situación que aparentemente era legal y y y y